Ahora lo que hice fue sacar el horquillón de la escuba, acá lo tenemos, y vamos a estar cambiándolo a este para que me entrara con el ojo, entonces bueno, sacamos este y hay que desajustar de acá arriba el amortiguador, vamos a sacar todo porque solamente lo voy a poder presentar porque está corrido el amortiguador entonces hay que hacer lo mismo pero traerlo para acá al medio, a donde iba creo, si tengo suerte que es solamente poner una plancha de este lado con un mismo o sea pasar esto más para acá, creería, sería cortar y reformar esto, esto que está de más sacarlo, sacar todo lo que está de más y hacer una plancha sola porque está bastante reforzado digamos y al cohete así que bueno básicamente vamos a estar haciendo rápido voy a sacar ahora el amortiguador y vuelvo con ustedes para mostrarles cuando esté poniendo el amortiguador con la rueda que pudimos modificar y bueno a poquito vamos solucionando, ya calzamos esto aunque me quedo con juego ahí vamos a tener un problema pero bueno, vamos a solucionar con unas arandelas y ir soldando en el cuadro aunque si lo apretamos bien yo creo que se va a ir bastante el problema así que bueno, eso no me va a generar tanto problema por el movimiento eso lo solucionamos achicando el agujero porque es más chico el eje este y este era más grande pero por muy poquito por un milímetro por ahí así que no vamos a poner este, vamos a poner este bueno, ya está puesto, ahora tengo que ver que hago acá porque el amortiguador que tiene o sea lo mejor sería dejar este amortiguador sería un campañón yo pondría la moto y listo pero no entra ni siquiera ni ahí la que estaba viendo era si lo puedo pasar para este lado le pongo un buje y lo agarro de este lado así nomás como para que ande digamos pero no tiene mucha pinta ya que va a andar bien básicamente voy a tener que sacar no entiendo si tiene puesto un buje así sale, está suelto bueno, creo que tengo que darle para abajo fuerte una más lo que no sabía no, está trabado nomás bueno, lo voy a estar sacando y voy a traer el que tengo en el escua que tiene los dos lados redondos así y lo vamos a colocar a ver si tengo suerte así que bueno, lo voy a agarrar más a su miren, por suerte de a poquito se va dando por lo que me da el tamaño este me deja ponerlo en medio de costado a la suspensión como ya tampoco está de la mejor manera la suspensión la voy a estar poniendo igual de costado y bueno, la pude poner donde estaba todavía no voy a apretar los tornillos ahora voy a tratar de calzar como estaba el sistema abajo y nada gente ya quedaría la moto digamos con esta suspensión después habría que apretar los tornillos poner la cadena y apoyar la rueda para que vean como queda allá está la rueda ah, la rueda la tendría que llevar a arreglar que está pinchada y no sé si puesta o llevarla en la mochila y que la arreglen directamente así que nada no debería ponerla debería pegarme una escapada ahora voy a andarle la humería a ver si está abierto a ver si me la arregla pero bueno voy a adelantar todo esto así me arregla la rueda pongo la rueda y salimos en viaje así que bueno vamos a ver qué onda total la rueda es poner un toquecito así que bueno amigos acá está el piñón 17 tenía no sé por qué 17 no sé qué hacer ahora capaz que este no lo ponga deje el que tenga puesto le ponga la cadena vieja y este lo cambio cuando cambie la cadena el juego calculo si es que no sale tan cara la cadena creo que está algo de 15 lucas por ahí la cadena 11 lucas así que nada voy a dejar esta cadena digamos para que ver si anda y después la voy a estar cambiando la cadena y el piñón el piñón está bueno porque un piñón que le cambié yo pero no quiero cambiar ahora para que no me lo dañe digamos y después me quede raro todo el sistema con la cadena nueva porque yo le quiero poner cadena nueva así no me rompe tan rápido la corona porque esta cadena obviamente debe tener mucho juego a lo que tenía anteriormente con la corona anterior así que bueno ahí ya quedó tenemos un juego acá ahí lo pueden ver pero cuando apriete no se va a reducir mucho más ese juego va a estar más complicado que se mueva y lo tenía igual también un poco en el CUA así que básicamente ya tenemos el sistema montado esto está perdiendo aceite está manchando todo tenemos el sistema montado del tornado en el XL y nada estoy re contento ya apreté acá ya apreté acá ya está esto ya quedó esto se regula o no se regula está apretado obviamente ahora pero se puede regular y bueno nada hay que tirar la cadena hay que poner unas tuercas acá con uno y un buje para darle un poco más de grosor porque apenita se pasó la roja y apretando eso ya estaríamos gente y bueno y ponerle nata que ni en ese gente con nata pero bueno ah y creo que acá dentro del carburador me falta me falta el resorte así que nada estoy re contento voy a estar dejando el video por acá para ponérmelo de editar así se lo subo adaptando el horquillón completo trasero de la tornado no hay un quilombo acá pero miren lo que es miren lo que es esto loco yo quiero que dimensionen lo que va a ser esto puesto ahí me entienden o sea lo que yo tenía con lo que tengo ahora lo único cagada que me mandé es que las las pastillas me parece que están acá dentro del CG y no frenan así que voy a tener que también desarmar el CG sacarle las pastillas ponerle las pastillas ahí lijar toda la base porque le quiero poner el freno obviamente a esta que la voy a usar para caetear pero mucho mucho cambio a lo que tenía miren eso todo ahí rojo todo lleno de sangre todo lleno de grasa a esto gente yo amo amo las masas amo las llantas todo el atornado voy a ver si se puede despintar voy a dejar esta despintada hasta que bueno podamos ver si le mandamos suspensión delantera de tornado porque la idea sería no les voy a contar que motor pero la idea más adelante más adelante no estamos hablando capaz de este año antes a ver más adelante la idea sería bueno ya tener puesto todo lo de tornado en esta moto adaptando igual tengo que llevar el tornero así hacer un par de cosas si es que no es mucho lo voy a hacer yo si no me tienes ya el tornado porque acá la cuna donde apoyan es más fina entonces ponemos suspensión delantera de tornado a menos que quede bien esta ojo le dejo esta si no cambio solamente los barrales que los barrales son iguales que los de la XR150 pongo rueda XR150 y chau elevadores la idea sería cambiar el corazón de la moto ahora anda bien está zafa la vamos a dejar ahí le voy a estar haciendo unas cositas después para ver si está bien apunte y esas cosas pero zafa ahora el motor no hay que pedirle más digamos lo que da la motita la motita lo que ingresó ahora está zafable y más para laburar así que no tampoco le puedo exigir mucho a la moto básicamente pero bueno la idea sería cambiarle el corazón a la motito por algo un poco más potente que ya me traiga batería me traiga varias cosas que me traiga encendido eléctrico así que bueno gente vamos a ver que onda dejo el video por acá nos vemos en el próximo video que ya van a tener varias cositas resueltas estoy re contento pensé que no lo iba a poder hacer me dijeron que no que no venía que no se podía adaptar tampoco y bueno yo conseguí la corona para los que quieran saber es la corona del XR150 el L nuevo se le come acá bueno como vieron en el video y se le pone ojalá que haya quedado centrada yo calculo que si más de 2,5 no puede tener de interferencia es menos encima ¿por qué? porque esta corona viene en 125 diámetro interno y la otra viene creo que de esta viene 130 la del tornado entonces vos comes para un lado o para el otro hasta que encaja y no podés tampoco generar este movimiento no vas a generar vas a tener una pequeña oscilación porque obviamente la mano no y el ojo no es tan bueno pero más o menos yo le di a todo que quede lo más fino posible y quedó bastante parejo el castro y lo metí a prensa con los tornillos que aprieta así que quedó bastante bien y bueno re contento mal 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 porque yo quería poner un orquillón gris de esto que trae el tornado un par de calquitos le pego una una lijadita y chao estoy re contento no lo puedo no lo puedo creer no puedo creer que lo pude adaptar me habían dicho que no por eso en la vida cuando a uno le digan que no que no siempre se puede gente me habían dicho que no se podía o sea porque en realidad no se podía estos son mamos de mi cabeza que voy miro los diámetros pum le agujero le agarrando el agujero agarro le agarrando una mecha le agrandé de costado los agarre le mandé los tornillos así nomás y apretó y chao y no vimos y lo pongo y listo total el que va arriba soy yo si me mato soy yo pero no tendría que pasar nada porque olvidate a lo que tenía se me estaban saliendo los rayos se me volaban los rayos esto un campañón gente vemos en el próximo video re contento ya lo van a ver andando uff